¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez Y... Quería platicar con ustedes, queridos amigos Estilócratas Y visitantes del canal Porque resulta... No soy muy dado a las nostalgias Si me gustan los buenos recuerdos No me gustan los malos recuerdos, pero... Fíjese usted que... Esta época decembrina Particularmente la última semana del año Es como muy propicia ¿Qué tal mi cachucha? Esto aquí dentro de la casa Pues que tengo frío, bajo el periódico Y tengo frío Pero, mire, le voy a decir una cosa Esta... Esta última semana del año Siempre... Siempre me provoca a mí Una... Una sucesión de recuerdos Que evoco Y quisiera compartirles con ustedes Es uno que me parece... Bueno... Realmente es confidencial Les voy a hacer una confidencia Porque les voy a platicar una parte de mi vida Que no... Que no suelo platicarla Pero que fue una parte muy, muy importante Pero de verdad Jugó un papel... Decisivo en... En lo que soy hoy por hoy Resulta que... Cuando yo cumplí 15 años Mi abuelo materno Aquí yo le decía abuelito Nunca le dije abuelo Siempre le dije abuelito Y a mi abuela materna Siempre le dije abuelita Nunca le dije abuela Bueno... Mi abuelito Decidió que como Ya estaba yo Por cumplir 15 años O que ya iba yo a cumplir 15 años En junio Que me iba a dar de regalo Una... Semana... Pagada En el hotel presidente de Acapulco Porque... Él sabía que me gustaba Acapulco También a él le gustaba Acapulco Y mucho, ¿eh? Y a mí también Y ya habíamos ido Varias veces juntos A pasar unos días O a pasar vacaciones De escolares Y cosas así Y la pasábamos bien Sí, mi abuelito Era un nombre sencillo Pero... Pero con dinero Era un nombre alineado Y me dijo que me iba a pagar Una semana en el hotel presidente Que en ese entonces Era el hotel de Acapulco No era cualquier cosa, ¿eh? Era... O sea, muy bien puesto La verdad Muy bien montado Ahí en la playa de la Condesa De veras muy bonito el hotel Muy bien Muy concurrido Buena comida Todo bien Y le dije Bueno, pues sí Porque en la semana de... Justamente la de mi cumpleaños Le dije Cuando la noche de San Juan En el Colegio Tepeyac Cuando yo estudiaba Nos daban esa semana De azueto Porque Los monjes de la... Venedictinos Que... Los padres venedictinos Que eran los directores Y los dueños del Colegio Tepeyac Hacían una festividad particular En esas fechas Entonces No dejaban de hacerlo nunca Y por esa razón Nos daban a los alumnos Una semana de vacaciones Y la iba yo a aprovechar Para irme a Acapulco Bueno, pues preparé mis... Mi maleta Con... Tres cambios para... Para calle Tres o cuatro trajes de baño Varias playeras Bermudas Tenis Sandallas Sandallas de plástico Para pisar en la arena Porque no me gustaba Pisar la arena caliente Ni las piedras Entonces, pues sí Me gustaba Y a mí sí Sabía nadar Y me gustaba nadar Y le dije Me vuelto Voy yo solo Solito Es para ti Ya sabrás tú lo que haces Pero es una semana para ti ¿Puedo invitar a alguien? No, no puedes invitar a nadie Yo ya pagué Yo ya pagué la habitación Y es nada más para una persona Está bien, abuelito Gracias Muchas gracias Señor Gracias Nos abrazamos Me llevó a la central A los autobuses de Acapulco Me fui en mi autobús Llegué A Acapulco Me pedí un taxi Que me llevara el otro presidente Bajé mi equipaje Entré al hotel Me dirigí a la recepción Y me presenté con el Con el que estaba en el mostrador Con el conserje Y le dije Sobre Ricardo Domínguez Y tengo una reservación Me dice ¡Ah! Eres el mito de Don Juanito Pues sí Si se refiere a Mi abuelito Juanito Pues sí soy el mito de Don Juanito Pues sí, sí me refiero a él Eres bienvenido Mira Ya está todo pagado Tu abuelito te pagó una semana Completa Con todo lo que quieras Comer Desayunar Beber Cenar Lo que quieras Nada más lo firmas Porque tu abuelito va a pagar todo Y me dejó este sobre para ti Me entregó un sobre Lo abrí Y había Mil dólares Mil Una fortuna Yo tomé 100 dólares Y Me dijo El conserje ¿Quieres que te guarde lo demás En En la caja de seguridad del hotel? Le digo Sí, por favor Porque yo soy muy capaz de perderlo Está bien Ya me los guardó Me guardé mis 100 dólares En la bolsa Y me dice El conserje Por favor Llena Llena La documentación Para Para hacerte tu Para darle tu llave y demás Mientras van a subirte Tu equipaje Está bien Me entregué un rato Llenándolo Y demás Le entregué La ficha Con mi nombre Mi firma Los datos Etcétera Etcétera Y me entregó mi llave Y me dice Sube a Al piso Y ahí está tu habitación Subí Y el resumen De la habitación No era una habitación Era una suite Una suite De la vecita Abrí Y cuando abro Me llegó una sorpresa Gigante Inmensa Estaba Enfrente de mí Una mulata Sensacional Una mulata hermosísima De piel Acanelada Brillante Liza Terza Con unos ojos Claros Entre verde olivo Y verde más intenso El pelo recortado Traía un bikini blanco Y no sé por qué decir Le dije Perdón señorita Usted no es de mí De la seo Dice Yo no soy de la seo Me mandó Tu abuelito A cuidarte ¿Cómo que a cuidarme? Tu abuelito Me mandó A cuidarte Durante Una semana Así que tú y yo Vamos a estar juntos Una semana Y yo Me voy a permitir Enseñarte todo lo que Tu abuelito Me pidió Que te enseñara Eso fue Una verdadera sorpresa Porque además Pues yo De mujeres Sabía Lo que había leído Jamás En mi vida Había estado Solo con una mujer En una habitación Nunca Porque nunca fui de novios No me gustaba Tener novias Nunca tuve novias De hecho Entonces no sabía Lo que era estar Lo que era estar Con una chica sola Yo sabía de las novias Porque mis amigos Desde niños Desde chicos Tenían novias Iban a sus casas A tomarse de la mano Pero conforme pasaba el tiempo Pues de la mano Se pasaba A jugar manitas calientes Y así pasaba Y me contaban ellos Pero yo realmente No estaba interesado en eso No me gustaban las niñas De hecho me gustaban Las más grandes Y bueno Esta ambulata Era 10 años mayor que yo Y Pues ya No supe ni qué hacer Entonces le dije Bueno pues es que No me lo esperaba No sé qué hacer No sé ni Cómo tratarte Dice No te preocupes Yo Me voy a hacer cargo De todo Tú nada más Tienes que decirme Si sí Si no Dónde paramos Etcétera Etcétera Obviamente Les voy a confesar Los dos primeros días No pude hacer nada No No supe Ni por dónde empezar Y ella Tranquilamente Decía No no hay problema Vamos a la playa Y vamos a la playa Nadábamos Alquilábamos Snorkels Alquilábamos Un Cayuco La pasé La pasé muy bien De ahí En ese momento Y siempre la pasé muy bien Con ella Y Al tercer día Entré al paraíso Entré verdaderamente Al paraíso Por fin supe Exactamente De qué se trataba La vida El placer Las mujeres Y lo que Llamamos el paraíso Fue una Fue una experiencia Muy Grata Muy Adiccionadora Me enseñó Muchísimas Bueno me enseñó Todo Porque la verdad Yo no sabía nada Pero si me enseñó Todo Realmente me enseñó Todos Los arcanos Y todos los secretos De cómo Tratar a una mujer Poco a poco Con mucha paciencia Pero Me dejó Bien enseñado Y Finalmente Nos Realmente nos Encariñamos El uno con el otro No puedo hablar De enamoramientos Pues por qué no Por menor el caso Pero yo seguí Viéndola durante Tres años más Cada vez que podía Y de hecho Pude cada mes Pasar un fin de semana Largo con ella Durante tres años Ella era La estrella Principal De un espectáculo Semi Pornográfico De un cabaret De la zona roja De Acapulco Un cabaret muy famoso Que se llamaba El Burro Y esta mujer Era la estrella Y era local Era Era llena De Acapulco Sus hermanos Y su familia Todos eran de Acapulco Y todos Trabajaban ahí Uno de sus hermanos Era El Pues el encargado Del club de yates De Acapulco Y tenía su cargo El cuidado De los yates De los extranjeros Porque los dejaban Ahí atracados Y tardaban Semanas o meses O a veces años En volver Y tenía que darles Mantenimiento Y ella me decía Pues ya que mi hermano Está en esto El próximo fin de semana Que vengas Nos vamos a Al club de yates Y siempre nos fuimos Al club de yates Y ahí aprendí A belear A manejar Lanchitas de motor A manejar Lanchitas de pesca A manejar Barco de pesca En un buque mayor De pesca Yates pequeños Y yates grandes Aprendí a navegar Aprendí a manejar Los instrumentos Ella me enseñó Porque ella sabía hacerlo Ahí aprendí Muchísimas cosas Aparte de lo que Ella me había enseñado En el hotel Y además Siempre la pasamos muy bien Siempre llegábamos Directamente al hotel El presidente Porque De todos modos Yo a los 15 años Ya trabajaba Ya tenía mi dinero Y la verdad Si No digo que derroché Invertí Con la fortuna En esos tres años Y Un día Me va por teléfono Al trabajo Voy a tener mis teléfonos Y me dice Voy a ir Este fin de semana Voy a ir Una noche A México DF Y necesito hablar contigo Digo Yo puedo ir Para allá Si quieres Voy de paso Voy a ir Tengo que ir ahí Porque voy a tomar Un avión En el aeropuerto De México Dije ok Entonces Alquilé una habitación En el hotel Del Prado En la avenida Juárez Fui por allá Al Al aeropuerto Porque llegó En avión Fui por allá Al aeropuerto Nos fuimos al hotel Cenábamos Y Íbamos a pasar La noche Y pasamos la noche Juntos Y me dijo ahí Muy emotivamente Que era Nuestra despedida Porque ya era La última vez Que nos íbamos a ver Y digo ¿Por qué? Me vas a matar Un tío Te vas a matar Otro tío ¿Qué va a pasar? Vamos a atraparse Del planeta Dice no Me voy a casar Y Mañana a la mañana Todo mi vuelo Me voy a Chicago Me voy a casar en Chicago Y me voy a vivir A Chicago Conocí a un americano Se enamoró de mí Me enamoré Me enamoré de él Y Vamos a formar una familia Y no quiero No quiero De ningún modo Dejarte un mal sabor Ni hacerte sentir Que te abandono O que Lo nuestro terminó mal Lo nuestro ha sido Maravilloso también para mí Y Vengo a despedirme de ti A darte por última vez Un beso De los que tanto te gustan Pasamos una noche encantadora Casi no dormimos Al día siguiente La llevé Al aeropuerto Nos despedimos Y nunca más Volviste a ver de ella Nunca Alguien después En Acapulco Me contó Que tenía Tres hijos Y que vivía Muy feliz Estaba muy feliz En Chicago Que la pasaba Muy bien Y yo Bueno pues En Chicago De estar navegando Obviamente Dice pues Creo que una vez Por semana Atraviesan todos Los grandes lagos Con sus maridos Y los niños Dice pero Vive muy bien Le dije a su hermano Bueno pues Si tienes oportunidad Dile que Le mando Mis mejores recuerdos Esto fue lo que Les quería yo contar Esto es lo que He rememorado En estos días Es una confidencia Porque esto no es algo Que le cuento a todo mundo Se los cuento a ustedes Porque estamos en la última Semana del año Y porque ustedes Son mis amigos Y los amigos Están justamente Para compartir Este tipo De emociones Aventuras Y recuerdos Y espero que De alguna manera Este canal Y esta oportunidad Que nos estamos dando De ser amigos Nos permite tener Aventuras No necesariamente De estas Pero aventuras En general Que nos sirvan Para tener Un buen rosario De recuerdos Que evocar Cuando queramos Evocar momentos felices De nuestra vida Por si no nos vemos Les recuerdo Que esta es La última semana Del año Que será la cena De fin de año Y que Pues brindemos Y esperemos Que la dicha Que la prosperidad Que la riqueza Que la satisfacción Sean nuestras compañeras De viaje En el próximo año 2021 Reciban por favor Mis más Sinceros saludos Mis más sinceras Felicitaciones Y un abrazo Fuerte Y con mucho Cariño Que les vaya Muy bien